El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TDH, volvía a avalar este jueves que es para no indemnis a familiares de personas vinculadas a ETA asesinadas por los GAL, al rechazar la demanda de la viuda de un presunto miembro de la banda terrorista vasca. La Corte Europea apoya a SLA-CL-USULA-D excepción de la Audiencia Nacional para la indemnización a V7 del terrorismo cuando las presuntas V7 han sido miembros de una organización dedicada a perpetrar CRMNs violentos. La demandante consideraba que se jaba vulnerado la presunción de inocencia de su esposo, puesto que no fue condenado por pertenencia a ETA antes de su asesinato y la decisión de no acordarle la indemnización se basaba en sospechas. Pero Estrasburgo da por buena la decisión de la Audiencia Nacional basada en las pruebas existentes de diferentes fuentes como declaraciones hechas por otros miembros de ETA, noticias de prensa y publicaciones relacionadas con ETA, que prueban que el fallecido Java ha pertenecido a la banda. En este sentido, consideran que la demandante no ha demostrado la existencia del V en culo necesario entre los procesos penales archivados contra su esposo y los procedimientos de compensación iniciados por ella, en lo referente a la presunción de inocencia. La demandante es Blanca Pascual Gonslez, una ciudadana es Paola residente en Endaya y nacida en 1949, viuda del presunto miembro de ETA Vicente Perurena Tellechea, asesinado por los GAL en la citada ciudad del sur de Francia en 1984. En la web de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Perurena Tellechea aparece como V.C. Tima del GAL y miembro de la banda terrorista ETA. La Audiencia Nacional dicta contra L una orden de arresto por colaboración con Banda Armada. También en la voz el propietario de una empresa de desalojo EXPRS de Ocupas, estamos desbordados la voz de Galicia Carlos Punsen en la bronca de Feijóo al PP, I-30. 0-0-0 fallecidos, basta ya de especulos parlamentarios la voz de Galicia, Juan KPNS los beneficiarios gallegos del ingreso MNIMO no PODRN cobrar a la vez la risga la voz de Galicia G. Lemos a Valseiro, conoce toda nuestra oferta de newsletters, hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cemodamente en tu correo LCTR NICO. Descubre nuestro nuevo servicio, accede. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.